En Antigua, Guatemala, Zacatepeques, autoridades y organizaciones que velan por el cuidado de los bosques de Guatemala, llevaron a cabo la Mesa Interinstitucional contra la Tala Ilegal. Durante la reunión se efectuó un análisis de las acciones que se ejecutan, como el control, la educación a la población y la aplicación de herramientas que ayudan a verificar la legalidad de productos derivados de los árboles. Josué Morales, gerente del Instituto Nacional de Bosques y NAP, reveló que en el país se pierden al año 132 mil hectáreas boscosas y se recuperan 92 mil, por lo que las estrategias son necesarias para mantener un buen ecosistema. En 2005, el conteo porcentual de deforestación anual era de 1.5% y durante 2013 se encuentra en 1%, explicó Marco Marroquín, subsecretario ejecutivo del Consejo Nacional de Áreas Protegidas con AP. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.